Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgasto mi futuro es opaz Con mi manera de ser Aunque lo escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero estar bien Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego hasta la piel Y soy rebelde Es que quizás nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño That's right Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero estar bien Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me juego hasta la piel Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego hasta la piel Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde, cuando te quiero hasta rabiar Y soy rebelde, cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde, como ya no hay juego hasta la piel Y soy rebelde